¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella los menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella los menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Te vuelo, te vuelo, te vuelo, te vuelo Es el ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella los menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella los menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum girl Tú que eres candela y yo tengo la abuela Llama a nave once, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mita esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella los menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella los menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum girl Come with a nice young lady Pum 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 girl Come com ma You know say tella me stormy, I go blame ma I like you, pum pum girl Check the man that say say tella me stormy I love you, pum pum girl I like you, pum 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 girl I like you, pum 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 girl Like I love you, pum pum pumIS piste yulse pg ��